¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, afortunadamente, y les tengo noticias, estos dos señores sí van a estar Tanto Luis Paz como Adrián Ramos, los primos Ok, entonces, pues nada muchachos, les cuento, un partido donde América tiene que ganar, sí o sí, 5 y media PM Ya, este equipo de César Torres, Vallecaucano también y Jaguares, demostró en el juego en Cali que tiene muy bien analizado a la América Que tiene herramientas también para hacernos daño y que seguramente hoy va a salir desde el primer minuto a buscar el arco de la América Y a penetrar la defensa roja, que en los últimos partidos ustedes saben que ha dado muchas ventajas Ya, hay que ser sinceros muchachos, en este momento la América no se encuentra en el mejor momento futbolístico Porque con los cambios, las rotaciones, todo esto, no ha encontrado una solidez ni una idea de juego clara Ya, y lo preocupante es que América, ante rivales de menor peso, de menor talla, está teniendo problemas Eso no quiere decir que como esperamos todos hoy, América saque la casta y gane su partido Esa es la esperanza de todos hoy, ok Entonces, no quiere decir que América no pueda llegar, imponer sus condiciones y ganar Hoy, Diego no va en el arco, digamos que es la principal novedad Joel Grateror a Selección Venezuela por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 Como ustedes saben Y de ahí en adelante, pues ya, el tema de la nómina realmente es un signo de interrogación para todos Porque sabemos que Juan Carlos Osorio rota su nómina Pero creeríamos que hoy va a ir con los jugadores que han mostrado un mejor desempeño Posiblemente Deiner Quiñones Tiene que estar, es el jugador diferente Nos salvó los muebles ante Santa Fe con un golazo Seguramente con Lucumí Y esperemos que Adrián Ramos pueda empezar desde el inicio Ya que en los últimos partidos no lo ha hecho Con Gustavo Torres, esa sería la idea Deiner del medio, Lucumí, Adrián Ramos y Gustavo Torres Ya, estos 90 minutos son para seguir o salir de la Copa Y este certamen, ustedes saben que da Copa Libertadores Y no se puede por debajear Además que es una asignación pendiente de la América Ayer escuchamos a Deiner Quiñones Quien comentaba que el compromiso ante Jaguar es muy importante Que se va a encarar con la mayor seriedad Que es una llave que se espera superar por parte de la América Que estos 90 minutos son fundamentales para las aspiraciones Y él con mucha confianza decía que con el trabajo que se ha hecho con Osorio Que todas las cosas que se vienen trabajando progresivamente Con el conocimiento de Juan Carlos Osorio Y las cualidades que tienen los jugadores Tienen seguridad de que América va a conseguir la clasificación Y va a seguir avanzando en este torneo Que como todos están diciendo en América Lo considera muy importante por el cupo a Libertadores Y eso es lo que se aspira Recuerde que son 6 partidos que tiene América De ganarse la Copa para clasificar Osorio mostró mucho respeto a sus declaraciones a Jaguares Que tiene la ilusión para continuar en la Copa Por el cupo a la competencia internacional Se le está prestando toda la atención Como les digo, tomándolo muy en serio según el profesorio Que lleva un equipo muy competitivo Y que ese equipo que va a poner hoy Es con la idea o la meta De que dé la gran opción de continuar en la competición ¿Ok? Las alineaciones probables, muchachos Para el partido de hoy, para que las tengan en cuenta En Jaguares estaría Pablo Mina, José Pérez, José Marrufo, Joan Altamiranda Mauricio Castaño, César Carrillo, Fabián Mosquera, Nelino Tapia, John Labastidas José Lloreda o Wilder Guisao y Michael Balanta En América, la probable formación Probable, ojo, esto puede cambiar Ustedes saben cómo es el tema con Juan Carlos Osorio Sería con Diego Novoa, Cristiana Rieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Elvis Mosquera Kevin Andrade, Luis Alejandro Paz o Rodrigo Ureña O sea, en esta probable formación estaría Kevin Andrade Como mediocampista Deiner Quiñones como conector En el mediocampo Gustavo Torres, Jason Lucumí Y Adrián Ramos ¿Ok? Esa sería la probable formación De Juan Carlos Osorio Ya también les di la probable formación De Jaguares, de César Torres Recuerden, hoy a las 5 y media En WinSport más El árbitro va a ser David Espinosa De Antioquia Y pues muchachos, estamos con toda la ilusión Porque necesitamos seguir en este torneo No hay más Es una asignación pendiente de América Y no nos podemos quedar en primera ronda Así que toca sí o sí continuar en la Copa ¿Ok? Quiero leerlos muchachos Yo estoy con toda la ilusión Creo que hoy América va a demostrar Por qué se está trabajando Cómo se está trabajando Y los jugadores le van a dar el aval a Osorio De que la hinchada se dé cuenta Que esto es un proceso Pero que se pueden obtener los resultados No sé ustedes qué opinan Cómo ven el partido ante Jaguares Con qué formación jugarían Quiero leerlos a todos Sus comentarios ¿Ok? Recuerden compartir el video Compartir el canal Para que siga creciendo esta comunidad Ya de más de 10 mil miembros ¿Listo? Agradeciéndoles su apoyo Y además de esto muchachos Pues recordarles seguirme en Twitter En arroba Jairo Lartes En el Twitter del canal Arroba La Mechita 11 Y en el grupo y página de Facebook De La Mechita Además los invito a seguir también El grupo de hinchas americanos De Mauricio Rivera Mi amigo En Facebook también Un grupo con toda la información ¿Ok? Grupo para hinchas americanos Bueno muchachos Les mando un abrazo Gracias por todo Por el apoyo Hasta pronto Cuídense